¡Suscríbete! 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 Ahora les voy a enseñar Como se mata el gusano Se levanta las ganoas Haciendo movimientos en sol ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Mi gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.